Mario, ¿te acuerdas de Juan Velasco? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, sí, 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 muy bien, muy contento, realmente mucho, sí, mucho, mucho, la verdad, me ha gustado mucho, oye, está la esencia de la historia, está ahí, todita, sí, sí. Sí, sí, sí. Esa chica también, muy bien, muy estupendo, se ha parecido, y se ha finales, muy dramáticos, creo, no, 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 de la vida. Esa es no significa, si no, ni que te negara, ni que te negara, ni que te negara.